Gracias, presidenta. Efectivamente, esta decisión del gobierno turco es una decisión devastadora. Lanza un mensaje terrible a las mujeres turcas, al 40% de las mujeres turcas que sufren violencia de género, a más de las 300 mujeres que han sido víctimas, han sido asesinadas, aunque esta cifra se queda pequeña, porque el gobierno turco nos dicen que muchas de estas mujeres se han suicidado. Es un claro desprecio a su vida, es un mensaje claro de no nos importáis. Por eso hoy este Parlamento Europeo tiene que lanzar el mensaje contrario, nos importan, nos importan mucho. Y tenemos que decir a Turquía que debe retirar su decisión y debe implementar la convención. Pero, estimados colegas, ¿qué ha pasado en estos nueve años desde la firma del convenio por parte de Turquía a su retirada por Erdogan? Han pasado muchas cosas. Un deterioro de los derechos humanos en este país día a día. Un gran sectarismo. Un alejamiento de los valores que significa Europa. Y, finalmente, la cesión de las libertades y de los derechos de las mujeres a los grupos más conservadores y radicales. Y, colegas, así se construyen las dictaduras. Así mueren las democracias. Con la cesión por decreto de los derechos y libertades de todos a los grupos conservadores, radicales y ultras. Y, por eso, esta lucha, el convenio de Estambul, es la lucha de todos los demócratas. La lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas. En Turquía, compañeros. Y también aquí, en la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.